está lista también y preparada para ser madre porque no saben a lo que van a enfrentar en niñera en ese tiempo que estuviste acompañada que estaba trabajando como peluquera no, entonces porque yo trabajaba en decoración y como me confundía que de lunes a domingo a veces no tenía un descanso entonces él también como que se fijaba en eso de que yo no le daba porque como se me juntaba ropa, porque llegaba tarde y era bien cansada casi que no, le pagaba a la mamá para que me hiciera la ropa pero de ahí como ella se fue, nos abandonó a todo y ella fue la que me llevó a esa casa yo no me acompañé por gusto de él sino que ella me llevó a la casa, pasaba semanas ahí hasta que me dijo traigase todo y aquí vine si a él no le parece, bueno bien, dicen que cuando la suegra lo quiere a uno ajá, no lo quiere a uno es cierto, a mí no me querían ni la suegra ni lo todas las noches te querían no, 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 él era, él era, él era mi suegra pero de ahí se fue, como quizás al ver que solo era mujer y yo y otros niños, era más cariñoso, era como, ay, era bien atento a veces yo me ponía a cocinar ¿qué tan mayor que vos era o casi a la misma edad? como un año y medio mayor a la misma edad para mí estaba bicho entonces a mí no me pregunto pero en ese tiempo tenía como 20 años o menos, quizás, 19 no, como 20 también ajá él tenía 21 y medio y tu mamá quería ser ya abuelita para ese tiempo quería ser abuelita quería ser abuelita nunca es tarde, mía una pregunta, una pregunta Daisy una pregunta Daisy esta muchacha de que ha sacado el carácter así como de familia de papá porque la hemos ido conociendo ahorita como que ya ya le ha ido bajando pero pero era no es ni en la sombra de lo que era no queremos conocer a versión entonces entonces también no le fue también a tu ex me imagino si no puede ser que uno no sé por qué se fue el muchacho mireme acuérdense que uno siempre cuenta la versión que uno le pone exacto lo que le podría escuchar la versión entonces entonces la versión de él debe ser bastante diferente le podría contar una pasadita así del carácter de ella sí es que queremos saber los dos momentos es que fíjese que allá tenemos ¿cuánto tiempo de conocerte? como dos, tres semanas tres semanas quizás, verdad como tres semanas y en estas tres semanas le hemos ido viendo ahí conociendo, verdad y obviamente ya ya la aconsejamos y todo entre todos pero le hemos visto un carácter que por media cosita ella se disgusta y ella cambia su semblante o sea, se pone seria ¿verdad? algo que le moleste rápidamente cambia si puede estar sonriendo ahorita pero alguien dice algo y le cambia todo le ajá es otra y entonces ya con una mirada ya como que ya no le gustó y como que pues sí, algo así como como delicada le decimos nosotros yo solo sé que por parte por parte porque todas mis familias nos son sí, yo a ella se lo digo siempre he sido mi hija porque yo conmigo yo soy la mamá que sea la del hombre como dicen pero tienen ese carácter fuerte carácter fuerte pero si ha sido firme también usted con sus hijos así como estricta estricta eso sí pero eso es bueno así hablando de rebeldía usted ahí por los 15 años vivía con usted ella por los 14, 15, 16 como le fue a esa a la edad de su hija por ejemplo y como le fue con ella si fue bastante rebelde no, fíjese que había cerrado un tiempo de que si yo la corregía le ponía que a mi mamá y con mi mamá la llevaba para allá de allá se peleaba con mi mamá venía y así hasta que me la pare bonito si quieres estar conmigo le vas a hacer frente a las reglas y las reglas de aquí de la casa porque mientras vivamos mi techo me vas a hacer el carro y hablando un poquito le tocó quedarle y tuviste el valor de ponerte la tu mamá así ay Jennifer ¿qué estabas pensando? para que ahí pues por dónde pero no me la traté de quitar de encima pero no pude yo vieron las pechadas pero quizás porque no se crió con ella porque si yo le decía a mi mamá me quebraron depende de la relación ¿y vos crees que no me los quebró? ajá hay casos diferentes porque ella dice que como ella era la más rebelde fue más estricta con ella yo no fui tan así porque mi mamá me sabe y conmigo a veces también con los hijos mayores como que los hijos mayores son más estrictos y luego los menores son un poquito más ablandan bastante ajá y con vos pero la Sofía es más como más libre yo no yo que soy más tranquila que la Sofía eran bien así conmigo la Sofía que es más como no sé ya la vamos a conocer a la Sofía ahí está la Sofía cuando mi mamá me salía si yo no quería ir con ella me dejaba con llave en la casa porque mira a mí no me dejaban mucho ir a jugar a otras casas y la Sofía ya andaba hasta durmiendo con todos los pequeños ya no va a contar la Sofía que pasa ahí esta es una versión falta la otra y de casualidad la de Wendy no va a dormir queda lejos queda lejos viejo como de aquí ahí abajito ya está lista ya está lista ahí ok ok metido con mi mamá lo que sigue le agradece un montón no es eso porque si no sabe cuántos bichitos estuviera ahí como ella dice yo me hubiera quedado con mi abuela quizás si ya estuviera con mis tres ajá porque mi abuela es más así más más libertad entonces ella no me dejaba salir hasta los 18 años ella me la revelé y me la explicó a mi sí ella es relajada y la fija viera en el carro venía ella bien tranquilita y ella no habla le decía ajá nada sí entonces Jennifer vos decís que a tu abuela la ves como primera mamá y a tu mamá como hermana o sí existe como segunda mamá con mi mamá pero o sea quizás como mi abuela me tuvo de piernita y me crió y ella me educó en cierta manera que todo me dejaba pasar lo que te gustaba el cahuete a mi hijo le gustaba a ella entonces pero yo sí o sea yo cuando estaba con mi abuela sí sufría cuando ya no estaba que iba para el mercado porque vivía hasta no teníamos cómo ver la hora para empezar no había luz no había luz nada y yo me iba a parar en un bache porque es una finca y así se ven los baches ahí para abajo donde ella salía y me paraba en un bache y acá ahora terminaba que el sol bajaba y yo dije no llegaba o sea que vos y yo te pregunto a qué hora es ves el sol y ya más o menos puedes calcularlo qué horas son no hombre tampoco no yo calculaba la verdad que iba a llegar ella para el almuerzo y todos los días llegaba a la misma hora pero ya no llegaba yo ahí la esperaba y cuando veía como ni mario en ella que sería el es mario yo fregando como esto ya vos ya está lista ya está lista ¿el qué? ¿el qué? ¿el qué? y de aquí pasa un bus que va para soldarme directo supongo no hombre si si lo agarran no no yo digo aquí no para pues enfrente aquí no para el bus ahí donde subimos vaya ya vaya ajá entonces si para ahí está seguro creo que en una hora estás en santana si si ya está tienes que agarrar otro bus para vía los naranjos es que para ir viejo no sale mejor aquí por sonso si para ir a los naranjos si aquí rápido y en el congo uno si al congo aquí nomás 15 minutos menos no si al congo si rápido y no la en el carro si por eso le digo yo en una hora porque del congo para santana si ya está en santana cuando llegas al congo porque no te creas no le creía dice por la confianza que no le quería ella no le creía siempre le dejaba aclarar como que si no le gustaba que se metan con nadie digo nadie con ella